Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en Chile no cesa la incertidumbre ni el miedo. Un nuevo sismo sorprendió a los habitantes de la costa del país al filo de la medianoche, hora local. Esta vez fue de 7.6 grados Richter. Esta es la réplica más fuerte desde el terremoto de 8.2 grados que provocó la muerte de seis personas 24 horas atrás. El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile localizó su epicentro a 45 kilómetros al sureste de Iquique. De nueva cuenta, se emitió una alerta de tsunami, esta vez para las tres regiones del llamado Norte Grande del país. Se trata de las localidades costeras ubicadas entre Arica y Antofagasta. Vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.